Bienvenidos a un nuevo streaming, streaming que se sale completamente de lo normal, la verdad, si os digo la verdad, yo no sabía que esto se hacía hoy, pensaba que se hacía la semana que viene. Bueno, ya empezamos, ya está, relajaos, quiero corazones en el chat, quiero que miréis mi outfit primero de todo, si sois activos en el canal, pues sabréis que hicimos un directo comprando un outfit justamente para esto, bueno, era para otro evento también que tenía, pero era un outfit de zalando que hicimos con vosotros y este no es el outfit que me compré, o sea, este outfit es completamente inesperado. Bueno, no me juzguéis, por favor, el pantalón me va 8 tallas grande, pero bueno, el flow al final lo lleva uno dentro. Así que nada, hoy vamos a hacer un cuantos de tu outfit en la casa de Heretics, en esta mansión, esto está, pues, organizado por Heretics con zalando, así que bueno, muchas gracias a ambos, a todo el equipo de zalando. Un fuerte beso, no voy a estar solo para hacer esto, voy a estar con mi mano izquierda, no por la cara, voy a estar con el primero de todos, el boss, el ídolo que vive conmigo y es... Por favor, que baje Jorge, Gorgo, adelante. Mirad lo que flow tiene, ¿eh? Creo que puede competir con mi outfit, pero no sé ni en qué cámara mirar. Durísimo, 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 ¿cómo estás? Jefe de Heretics, CEO de su propio destino. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ahí creo yo, ¿no? Ahí o no sé, ahí en la de... Te imagino de lo mismo. Aquí, esa, esa. Nada, simplemente decir, bueno, que ahí siempre hubo clases, ¿no? Siempre hubo tipos de personas. Gente que viste bien, gente que la influencia de Calitos le sirve para bien. Parece un poco el típico chaval de clase que está en diversificación. Sí, bueno, el chaval rarete. Estás un poco ahí en ese flow. Y ya con el bate de béisbol no sé quién parece. Con el bate de béisbol parece ríete, el roleplay directamente. Da igual. Bueno, vamos a empezar. Yo qué sé. Tenemos a tres chavales encerrados en el sótano porque se han portado mal. Van a salir uno por uno, supongo que tengo que mirar ahí. Y vamos a puntuar e intentar adivinar cuánto vale el outfit. O sea, esto no es un bike Calitos de zapatillas, 27 euros. Chikling, pantalones, tal, no sé qué. No hay que flexear, hay que adivinar. Es un reto para nosotros. Ellos salen, nos desfilan para nosotros, le puntuamos, en plan le ponemos una nota de uno al día. Y a partir de ahí, el que adivine el número, o sea, el que adivine el precio, pues gana. El primer outfitero, el primer, no sé cómo llamarlo, desfilador, Belví. Vale, yo tengo unas cuantas preguntitas para Belvítero, ¿no? ¿Dónde te vas a ponerlo, no? Aquí. Aquí, vale. Modelanos, ¿esa ha sido tu entrada? A ver, no tengo mucha experiencia, pero... No me disgusta nada su outfit, ¿eh? Pero tengo una pregunta. Ahí hay cositas. Tengo una pregunta. ¿Has elegido tú completamente el outfit? Yo completamente. Vale. ¿Y no te da vergüenza ir así, te imaginas? No. ¿Cómo definirías eso? Yo lo de mío sería casual elegante. ¿Para cuándo usarías eso? Una escopita. Así te voy a ir al cine. No, así al cine. Al cine, casual. Casual. Una cita. Una cita, rollo que vas al cine y luego cenas con la chavala. O con el chaval. Yo voy a ser duro, yo voy a ser duro. Pero tienes ahí un 6,75. Sí. Por cierto, primero, chat, quiero que participéis conmigo también, o sea, puntuad los outfits cuando vayan saliendo. No, hombre, el chat literalmente va a ser, plan, literalmente va a ser demonios. Ya, chat, para Juan Demonio. Lo va a ser, lo va a ser, hijo de puta. Va, no soy mierda. Te voy a poner un 6,75, pero al final de curso te subo un 7. ¿Es muy caro? No. Vale. ¿No para un youtuber de Fortnite que gana mucho dinero o para un chaval gano? A ver, no es un outfit de mil euros. Queremos que el que más se acerque gana, obviamente. Si lo aciertas concretamente, te hago la cena tres días seguidos, bro. Y mejor que nada. Yo digo 2,40. Yo diría 300 y algo, ¿eh? 315 voy a poner. ¡3,70! ¿Y quién se ha acercado más? Tú. Yo 3,15. A ver, tampoco me… Yo 2,40 he dicho. ¡3,70! Vale, precio final, ¿eh? Cómo mola cómo sale en la pantalla increíble. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, 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 que pase el siguiente. Tenemos al siguiente. Señor Guanyard. ¡Woohoo! ¿A los dos a la vez? ¿Por? Velvet. Se ve que Velvet quería protagonismo y tal, salió antes de tiempo. La primera vez salimos los tres a la vez. A ver si es lo mismo. Me encanta, me encanta. Me encanta el outfit. Es que yo estoy demasiado… Me ha chocado demasiado miedo como posa. Me encanta, me encanta. ¿Cómo le gusta, tío? Tenemos por aquí outfit de ir por el paseo marítimo de Galicia, de San Tielo. Y de Barcelona, paseo marítimo de Barcelona. Correcto, no… Y también tiene un poco de flow de sacar aquí unos flyers y decirte oye, esta noche discoteca con copas, invitado, no sé qué, para cinco… Mira, este pavo es el que está en las shisherías. Sí. El Guanyard te hace una shisha al mismo, tiene colgado, tiene colgado. Y diciendo, esta noche tenemos un reservadito. Vale, Mr. Ryke, ¿eh? Oye, oye, oye. Me gusta porque el Ryke nunca lo había visto en este flow y me mola, ¿eh? Me mola bastante, ¿eh? Tú también pareces, tú tienes flow más o menos. ¿Barbero, ocho pavos, el degradado? Puede ser, puede ser. Quizá 15. ¿Barbero, ocho pavos, el degradado? Pasa, amigo. Y yo, mira, hay un pequeño crimen que ha sido cometido esta noche. Es un crimen que poca gente ve, pero yo, como soy buen estilista, es un calcetín negro en esas zapatillas, no los hubiera puesto. Los hubiera puesto blancos y más bajitos. Pero te lo puedo acabar de acertar con todo el auto. Con las líneas de las bambas, una línea más… Te lo puedo llegar a acertar. Tú piensa que estás en Marbella Vice y tienes un rol, el rol es este. Tú, ¿cómo entras? ¿Cómo presentas? Eh, una frase. Sí. Si el césped está crecido, se juega al partido. Sí, 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 sí. Creo que se adapta bastante a este flow. Si el césped está crecido, se juega al partido. Que estemos de acuerdo con la frase, ya es otra cosa. Y también creo que la frase… ¿Eres muy madura para tu edad? ¿También? Aparenta más. Aparenta más. La frase de 15. Hostia, no me lo esperaba. 18.000 y ¿cómo? Es una frase muy buena para… No, no, me mola. Yo a ti te voy a dar un 8. Un 8.25 incluso te voy a dar. Me mola porque no estoy acostumbrado a verle con este tipo de outfits, ¿sabes? Me ha sorprendido. Me gusta mucho que conste. Y te encaja bien, ¿sabes? Me gusta mucho que conste. La frase que me definiría sería… Pásalo. ¿Cómo? Puede ser un balón, puede ser una falda… Pásalo, bro, yo diría incluso. Pásalo. Pásalo, bro. Pásalo, bro. Incluso también te diría que la frase «Rambo en el pecho del Hambo» te iría bastante bien. Yo voy a decir que este outfit vale más de 390 euros y creo que vale más de 420. Voy a poner 420. ¿Por algún casual pones 420 o nada? Sí, para celebrar que hoy es el cumple de Tony Hawk. Lo has felicitado, ¿no? Sí. No es coña, ¿eh? Todo dicho por WhatsApp. Yo, brother, te voy a tirar un 390. Y vamos. Flow, Raikki… Y el 420 le he metido. 420 y 390. Vale, Raik. Raik. Yo voy a decir 300… 310. Vale, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, primero el señor Wanjar. A ver qué nos meten aquí. Y el de Wanjar. Chavales, en el chat, vosotros también puntuad, a ver quién lo acierta. Quien lo acierta no sería una mierda, pero… Yo he dicho 390 en el de Wanjar. Me vuelvo más jara, bro. Me desmayo y me voy. Me vuelvo más jara, bro. Me desmayo y me voy, bro. ¿180? No, porque se ha tirado un triple con la chaqueta. No, no, no. Es hacendado, tío. No, no. Tú… La chaqueta creo que era unos… Tío, la insultamos, bro. Unos 60… 25, más o menos. Las zapatillas las pillé bastante bien. Esto era también 30. Las pillé bastante bien, las robaste. Y esto sobre 100, más o menos. ¿Cuánto valen las zapatillas? 70, creo, o algo así. Atención, damos al like. Lo tenemos. Me comunican que tenemos la… Like, 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 like… ¿230? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡240! ¡Ha chocado, ha chocado! ¡Hacurrao, bro! ¡Hacurrao, bro! Está ganando… ¿Cuánto ganas? ¿Vamos? 2-1. Haz malabares de mí. 2-1, gente. 2-1. Al principio parecía que no, que me iba a la mierda. Pero gracias al cumpleaños de Tony Hawk, que han dicho que soy… ¡Pepe! Está en directo Pepe, chas. ¡No, está ahí, ya salió! ¿Por dónde ha salido? Pepe, ven, ven. Ven, hombre, ven. Pepe, te puntúo el outfit rápido, bro. Dame un abrazo anti-Covid. Aquí… ¿Cómo estás? Mira, estamos puntuando outfits de tus amigos, bro. Yo voy a puntuar tu outfit teniendo en cuenta que es un outfit de ir por casa y lo veo con bastante flow, eh. O sea, aunque vayas por casa, combina bien el azulito. ¿Qué pasa? Que estas zapatillas son de mínimo, mínimo, que estamos hablando de mínimo hace ocho años. Directamente es… The right price. Salís ya o os echo de Team Eretics. Me parece bien. ¡Que pase Bad Bunny! Quiero decir que yo jamás en mi vida llevaría estos pantalones. Esto no es real. Pero… Venimos a jugar. Esto no es real. ¡Mirad las zapatillas del puto Wanchel, bro! Tengo demasiadas bromas que decir. Boom shakalaka. Es que soy fugitivo, yo diría. ¿Un fugitivo? Sí, bro. Pero con mucho flow, eh. ¿Llegamos con él? Sí, vamos allá. Intenta… No vamos a puntuar. Vamos a ir directamente a poner precios, ¿vale? Muy fácil. Ese outfit vale… 245 euros. Vale. Yo lo que hago siempre es escuchar su brete, su gileta, su gileta, su gileta y ya está. Ah… Yo diría 246. Yo creo que voy a ganar, Nioh, solo por él. Yo he dicho 245, tú has dicho 300. Yo he dicho 300. La verdad que Nily simplemente suma 60 euros a lo mío siempre. Lo tenemos, 225. Lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Y dijiste? Dije 245. 245. ¿No es coña One Yard así en Sevilla? Arrasa. En una discoteca. Arrasa. Yo creo que no hace falta ir a Sevilla tampoco, me refiero. Este outfit vale 380 euros. 280 euros. Vale, yo he sumado 300 euros más. Que lo diga él. Por favor, necesito cámara de One Yard. No, no, lo vamos a ver ahí. ¿Vamos a ver? ¿Lo vamos a ver directamente? Lo vamos a ver. Vamos a ver. Calladitos y a la gavia. ¿Lo tenemos? Sí, bien, 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 bien. 280, vamos a tirar un poquito más. Vamos a tirar 295. 310. Qué locura. Yo, chicos, voy a hacer una suma bastante hardcore y es que no sé si se pronuncia moschino o mosquino o mosquino. Pues yo creo que eso va a hacer que el outfit explote y que eso va a valer una locura. Y voy a hacer que el outfit completo va a dar 400 euros. ¿Qué? Loco, eh. Qué locura. ¿Cómo? He ganado, pero me cago en mi… ¿Cómo? Eso es de verdad. Eso está malo. ¿Qué? No, no, no. Está bien, lo que no es. El mosquino es muy caro. Muchas gracias a todos. Gracias al chat también. No te voy a chugar. Y suscribiros con Twitch Prime, ¿vale? Os leo ahora. Me pongo en directo a leer. Y nada, que me den una cenita. Una cena de 10 euros, que es la diferencia. Beso a todos y que os den. Adiós. Adiós. Hasta luego.